Y tal como lo hemos presentado, nos encontramos en Parque Norte, junto a la firma Toyota Argentina, en lo que se denomina la Convención de Servicio al Cliente. Esto que responde a una filosofía, a una política de la empresa de buscar la mejora continua, se ve plasmado aquí en este escenario, en esto que se trata de las competencias de habilidades técnicas del personal que tiene la red Toyota en el país. En esta denominada Maratón Kaizen, que consiste en una jornada completa en donde los concesionarios presentan trabajos que vienen realizando en busca de esa mejora continua, estamos en la etapa final de evaluación de esos trabajos. Acá se va a medir las habilidades técnicas de los competidores y a premiarlos también. En estos momentos está transcurriendo la segunda etapa de la competencia, que tiene que ver con la parte práctica. Están compitiendo, por un lado los asesores de servicio y por otro lado los técnicos, para luego, después, dar también inicio a la actividad de los vendedores. Todo eso, nosotros los periodistas y los que asistimos a este evento, podemos seguirlos directamente con unos auriculares para escuchar bien de cerca lo que cada uno va interpretando del trabajo que tiene que hacer día a día y que acá se está evaluando. Argentina es uno de los 60 países en los que Toyota implementa este tipo de actividad, dirigidas, lógicamente, a las máximas aspiraciones que tiene la empresa. En este caso, es la 18ª jornada de Kaizen, es la 18ª competencia de habilidades técnicas, en donde se presentan 18 postulantes a ganadores en tres ramas, los asesores de servicios, los técnicos y los vendedores. Y acá nos encontramos en el sector en donde tienen la intervención los asesores de servicio. Los asesores de servicio tienen 25 minutos para recibir a un actor, que en este caso está haciendo las veces de cliente, con todas las alternativas que se pueden presentar ya preestablecidas de un cliente común, un día cualquiera en un concesionario. Ellos tienen que llevar adelante todas las dificultades que se van presentando en la atención con estos clientes. Para eso, hay un jurado que sigue directamente de cerca las alternativas y va emitiendo sus calificaciones en cada uno de los puntos que la marca considera necesarios y obligatorios. La primera parte de esta evaluación consta de un examen escrito. Ese examen arrojará una puntuación que será la que comienza acumulando el participante en esta etapa práctica. Lo que evalúa Toyota Argentina para los asesores de servicio, en primera instancia es el recordatorio de las citas, en segunda instancia la recepción, después entra en acción lo que es la primera consulta en este evento, después la explicación de los trabajos a realizar y sus costos, después se ofrece una venta de servicio adicional y se entrega el vehículo. Luego llega una segunda consulta y después viene lo que habitualmente el asesor en su concesionario realiza, que es el seguimiento posterior al servicio realizado. Como les decía, a través de estos auriculares uno tiene la posibilidad de ir cambiando los canales de este equipo para ir escuchando las distintas conversaciones, en este caso de los seis asesores y elegir al que quiere ir siguiendo. Uno no es el jurado, pero cada uno puede ir siguiendo las alternativas del evento en general. Lógicamente hablando de una convención de servicio al cliente, no estamos excluyendo lo que tiene que ver con las ventas, para que sea realmente completo y para que se pueda evaluar toda la actividad de un concesionario en este concurso. A mis espaldas se están desarrollando las evaluaciones de los vendedores, que también tienen actores que hacen las veces de clientes y preestablecidos obviamente con un guión para que cada uno de los concursantes puedan ir sorteando las dificultades. Una llamada telefónica, gente que se presenta, lo mismo que pasa habitualmente en el día a día de cada uno de ellos. Y en estos momentos de la jornada ya le dieron una hora para poder evaluar las habilidades técnicas justamente a los técnicos de los seis concesionarios que llegaron a esta final. Obviamente para nosotros un programa de postventa, junto con los asesores de servicio, son las figuras de este evento. Lógicamente para este momento se prepararon seis automóviles, en este caso seis Etios, en donde todos presentan una serie de fallas distintas para poder poner en práctica todas las habilidades de los competidores. Ellos tienen la posibilidad, obviamente, de recurrir a la consulta, de consultar con asesores también a su lado y obviamente los va siguiendo el jurado y la atención de todo el público que se acercó a este evento. Se sigue desarrollando la jornada de habilidades técnicas y la expectativa sigue en alza. Es un buen momento para hablar con la persona responsable de la postventa de Toyota Argentina. Bernardo, hacía tiempo que no nos veíamos, pero la maratona empezó hace poquito con la inauguración de un nuevo local y un nuevo punto de servicio para la marca en Villa de Voto. Y ahora acá, en esta convención, que ya es habitual un año más y donde me imagino, aparte de ser un orgullo para vos, también es una responsabilidad. Sí, bueno, buenas tardes Mariano. Bienvenidos acá a nuestra casa. Como vos decías, estamos en la decimoctava convención anual de habilidades de ventas y de postventa. En la etapa final, hoy tenemos a los mejores 5 vendedores del país de la red Toyota de concesionarios, a los 6 mejores asesores de servicio, quienes son los que te reciben en el concesionario cuando venís a hacer un servicio, una reparación, y a nuestros mejores 6 técnicos que están acá probando sus habilidades para la detección de problemas y la reparación de los mismos. Sin duda, esto es el conorario de un año de trabajo en cuanto a lo que es capacitación, ¿no es cierto? Esta gente que hoy ustedes están evaluando es la que los está representando los 365 días del año ante sus clientes. Sí, absolutamente. El plan de capacitación de este año ha sido muy intenso. Hemos incorporado varios cursos. Uno de los cursos que hemos incorporado recientemente es el curso de chapa y pintura. Queremos asegurar la calidad de las reparaciones de chapa y pintura que estamos haciendo en la red, ya sea en concesionarios propios o trabajos tercerizados. Con lo cual, queremos seguir buscando sorprender al cliente en la excelencia y en superar la calidad de todos los trabajos que se realizan en la red. ¿Cuál es el desafío que vos encontrás cada vez que cierra un año para empezar un año nuevo y poder afrontarlo con ideas nuevas? O no sé si innovar, pero sí declararte vos mismo un desafío nuevo. Mirá, Mariano, para nosotros es muy importante el contacto con el cliente, es muy importante interpretar su voz, lo que nosotros llamamos la voz del cliente. Y el cliente de Toyota ha ido cambiando, ha ido creciendo. A medida que se han incorporado nuevos modelos, en el año 2013 se incorporó el Etios, el modelo de entrada a la familia Toyota. También en 2014 hubo el relanzamiento de Corolla con su nuevo modelo. Y seguimos creciendo. La cantidad de clientes de Toyota sigue creciendo. Y el prestigio de la postventa de Toyota es muy importante. Es uno de los valores fundamentales por los cuales varios clientes se acercan a la marca. Y el desafío es ese, cómo seguir entendiendo esas necesidades de los clientes, cómo seguir sorprendiéndolos con algo mejor, con algo de calidad. Y seguir evolucionando. Las necesidades de todos van cambiando año tras año. Y poder seguir a la vanguardia del ofrecimiento de la postventa de cara al cliente. Últimamente estamos desarrollando, en los últimos años, el servicio de mantenimiento express. El objetivo es poder tenerlo en toda la red de concesionarios. El mantenimiento express es un servicio completo que vos podés realizar en los concesionarios durante el tiempo de una hora, una hora y media, depende del modelo. Y poder esperar en un lugar agradable el mantenimiento de tu vehículo, tomándote un café, con internet, en un lugar muy confortable. Esos son ese tipo de desafíos que entendemos que el cliente está buscando. Seguir comprendiendo sus necesidades y seguir teniendo esa relación de transparencia, la comunicación directa con el cliente, escuchar sus comentarios, escuchar sus necesidades y reaccionar para poder mejorar nuestra oferta de servicio. Uno que está en la postventa quizá lo tiene muy incorporado, pero ustedes fueron prácticamente los pioneros en esto del servicio rápido, del servicio express. ¿En qué situación se encuentra la red hoy en torno al servicio express de Toyota? Mirá, en lo que es, en las grandes ciudades, tenemos el servicio express en la mayoría de los concesionarios. Hoy tenemos 13 concesionarios certificados. A fin de año vamos a terminar con 18 concesionarios certificados, con la expansión al resto del país. En las principales ciudades del país estamos trabajando esto, porque creemos que no solamente el cliente de las grandes ciudades, no solamente para aumentar la productividad, sino que es un servicio que la gente nos está requiriendo. Vamos a seguir avanzando. Hoy tenemos prácticamente la mitad de la red de concesionarios en este programa de mantenimiento express y seguiremos avanzando en los próximos años para completar en la totalidad de concesionarios al mantenimiento espeso. Seguimos viviendo la Maratón Kaizen de Toyota Argentina y seguimos conversando acerca de la postventa con su gerente, con Bernardo Fernández Paz. Estamos en un concurso de habilidades técnicas y estamos hablando de los recursos humanos del personal que ustedes tienen. Aprovecho la oportunidad para preguntarte, ya que llevas varios años ya en este puesto, ¿cuál es tu mirada acerca de justamente los recursos humanos que tiene no solo la empresa, podríamos ampliarlo a lo que es el sector automotriz en cada uno de estos puntos que hoy ustedes están evaluando? Mirá, es muy buena tu pregunta. Para nosotros el equipo de trabajo es muy importante, tanto en la fábrica, en Taza, como llamamos nosotros, como en los concesionarios. Estamos trabajando para que el ambiente de trabajo de todos los concesionarios sea el mejor posible. Entendemos que para lograr la satisfacción del cliente tenemos que tener empleados satisfechos y motivados en su puesto de trabajo. El ambiente de trabajo en los concesionarios es fundamental porque, en definitiva, quien representa la marca son todos los empleados que tienen contacto directo con el cliente, por lo cual es fundamental que todos estemos trabajando en equipo de la forma más agradable posible. Este tipo de eventos seguramente también funciona como un incentivo para las personas que trabajan en la red y teniendo en cuenta que a veces el contexto, las economías ayudan o no a que el personal pueda mantenerse y que ustedes invierten muchísimos recursos en la capacitación de esta gente, coincidís obviamente que es muy valorable que la gente permanezca dentro de la planta, dentro de lo que es la marca Toyota y cómo ustedes planifican justamente incentivar a la gente para que siga defendiendo justamente la marca de ustedes. Mirá, afortunadamente Toyota siempre piensa en largo plazo. En los últimos años, a través del crecimiento de los volúmenes de venta y a través del crecimiento del line-up de productos ofrecidos, hemos tenido más y más trabajo, los concesionarios han invertido en expandir su área de postventa, hemos crecido en un 50% en la superficie de los talleres y se han mejorado todas las facilidades de los concesionarios, había una gran inversión tanto en el taller como en las áreas comunes que tenemos para los empleados. Tenemos la capacitación constante, tenemos una fidelización del empleado que realmente se siente conforme con el ambiente de trabajo, como te comentaba antes, que es tan importante, con la tarea que desarrollan y el orgullo de poder pertenecer a una marca como la marca Toyota. Para cerrar este informe y esta cobertura, me gustaría que le dieras tus palabras a aquellas personas que pertenecen a la empresa y no solamente a los ganadores que obviamente van a estar motivados para la continuidad en sus tareas, sino también a aquellas personas que todavía no han llegado a esta final, pero que pertenecen al staff de Toyota, aprovechar tu experiencia para decirles cuáles son los puntos en donde tendrían que seguir focalizando para poder no solo brindarle la mejor atención a los clientes, sino de sentirse bien ellos dentro de la empresa. Bueno, a todos quisiera decirles gracias, realmente muchas gracias. Gracias, ustedes son en contacto con el cliente y les pido ese esfuerzo de querer superar las expectativas del cliente siempre. Escuchar su voz, escuchar sus comentarios y poder plantear internamente qué cosas podemos mejorar para seguir presentando este servicio de calidad y de excelencia que es lo que espera nuestro cliente en toda la red. Muchas gracias. A mis espaldas se encuentra el reloj con la cuenta regresiva de lo que le falta en estos momentos a los asesores de servicios para concluir la segunda etapa de la prueba. Y después, sí, ya llegará el momento de develar, de llegar al momento cúlmine de la jornada en donde se conocerán a todos los premiados, a los ganadores de este concurso. A continuación, el momento más esperado de esta décima octava convención buscando la excelencia en el servicio al cliente de la marca Toyota. En esta etapa, en la etapa final de los concursos de habilidades técnicas y de ventas, vamos a tener un ganador, un ganador de los distintos representantes. De acá va a salir el representante argentino que va a viajar a Japón para participar de la convención anual de habilidades técnicas que se realiza en la ciudad de Nagoya con todos los representantes de todo el mundo. Eso también sirve de una gran motivación para ser parte de esta gran familia que es la familia Toyota, que de Japón hacia el mundo expande con su servicio de calidad y excelencia. Nos encontramos con Jorge Araimo, que es el flamante ganador en la categoría de técnicos, es representante del concesionario BASA en la provincia de Buenos Aires, en Trenquilauken. Jorge, ¿qué se siente en primera instancia, más allá de lo que suponemos que es una gran emoción, haber recibido este premio hace instantes nada más? Bueno, buenas tardes, la verdad que estoy muy contento. Esto es un trabajo de todos los días, hay que meterle y meterle, pero bueno, en algún momento la recompensa llega. Muy contento, muy agradecido. No todas las marcas te premian con un evento así. Y bueno, la verdad yo ya había salido tercero en otra oportunidad y bueno, ahora tengo la suerte de ganar, así que bueno, muy contento. Eso significa que seguramente ha seguido creciendo y que más allá del trabajo diario hay una preparación previa. ¿Cómo es esa preparación previa? Y contame, ¿cómo fue ese cosquilleo que seguramente has sentido hoy al ser observado por autoridades de la empresa y por gente del concesionario y también por ajenos, ¿no es cierto? Al lugar donde vos trabajás. Sí, bueno, la preparación es de toda la vida. Uno estudia en la escuela secundaria, trabaja en los talleres de barrio, después en concesionario, otra marca, otra marca. Es una capacitación permanente, todos los días se aprende algo nuevo y sí, estar adelante de un montón de gente, nosotros no estamos acostumbrados, nosotros estamos en el taller todo el día y en un evento así, con tantas representantes de Toyota, gente que viene de otros lugares, de tanta gente, luces y todo, no se nos hace muy fácil, pero bueno, lo pudimos llevar adelante. Jorge, contanos un poco en qué consistió hoy esas trampas que tiene elaborada Toyota en estos vehículos para poder tomarle examen a una persona que trabaja todo el tiempo con esto. Bueno, la primer falla era que el auto no arrancaba, tenía un problema con un relé, el relé de arranque y después de solucionar el problema ese, el motor no funcionaba y había una señal de un sensor de cigüeñal que faltaba. La segunda prueba que tenía que ver con el cierre centralizado, tenía que ver con un tema de que había un interruptor de baúl que quedaba permanentemente conectado, entonces no permitía que el cierre trabaje correctamente, había un problema de consumo de batería y después la resolución de un circuito eléctrico con transistores. Para finalizar, Jorge, contame, ¿qué es lo que pensás a partir de ahora? Más allá de que seguramente ha sido muy merecido este premio y por el cual has trabajado durante mucho tiempo, ¿qué es lo que pensás que viene ahora? Porque es una responsabilidad también ser el mejor en algo. ¿Qué te significa para vos trabajar en esta marca y haber recibido un premio como el mejor técnico del año 2015? Bueno, la verdad que Toyota es una marca que está muy bien posicionada a nivel mundial, tiene un departamento de capacitación muy bueno con gente que realmente le interesa que nosotros que somos los técnicos, los mecánicos que estamos en los concesionarios, nos sentamos respaldados por ellos, nos brindan apoyo permanentemente y hace que, bueno, se nos haga más fácil por ahí resolver o llegar a la diagnosis de un problema, resolver cualquier caso que se nos presenta que son bastante variados. Bueno, la verdad que yo me siento halagado por ser premiado en un evento así, en una marca como Toyota, tan importante, y bueno, gracias, gracias a todos los que hacen posible esto.